Ven a mi dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, carices que me roben la razón Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo y solo Amame, ahora y siempre amame El mundo se inventó para los dos No tienes la pasión de explicación Junto a tu seducción, enciende uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado digan lo que digan Y seré para ti, porque tú eres uno en un millón Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Atrévete mi amor, atrévete mi amor, no tengas miedo y solo Amame, ahora y siempre amame El mundo se inventó para los dos No tienes la pasión de explicación Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo y solo Amame, ahora y siempre amame El mundo se inventó para los dos No tienes la pasión de explicación Amame 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 Gracias.